Madre Oh, es un manantial de vida para dar agua pura y cristalera que cada día da amor Madre, todo mi sentir es para ti como siempre fue y será Muchas gracias mi queridas y estimadas amigas, madre de familia, abuelitas, señoritas pero que también cumplen una función de madre La mujer es una madre desde el momento que tiene sentido común y tiene un cariño inmenso por sus hermanos, por sus sobrinos y por los hijos que a veces no tienen quien cuidar Por eso me he decidido hacer esta fiesta, pero una fiesta diferente, no una fiesta política, es una fiesta de alegría, de amor, una fiesta de diversión Eso es lo que merece la madre, eso es lo que ustedes se merecen Ahí están nuestros hijos, ahí están nuestros nietos, divirtiéndose Porque el amor, el amor de Dios es la bendición para nosotros, no para uno, sino para ustedes Gracias, estimadas amigas Realmente quiero agradecer también a la familia Chupitá Vélez por haberme permitido estar en este complejo, La Chacra, que es un complejo de empresarios Pente Pedrino, gracias a un equipo de trabajo, es un equipo de Pente Pedrino, comerciantes, profesionales Una fuerte escenario, una fuerte escenario, una puerta de comer, una puerta absoluta Una puerta natural,owej culpa, es un equipo de Pente Pedrino, Chupitá Vélez Pente Pedrino, señor Tana, se pasan hoy los chicos Y una fuerte fama, una fuerte fama pa' Tanito Gracias señor Tanito Ahora vamos a comenzar a jugar y a bailar con todos los burocráticos ¡Aplaudan por la comida! ¡Hay comida! ¡Muy bien! 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 Estamos aquí en este mega evento donde Thanos está siendo presente como siempre aquí en Puente Piedra y en cualquier otro lugar siempre ha manifestado su gran corazón, su gran cariño por hacer las cosas buenas para la comunidad de Puente Piedra y donde él siente servicio. Que Dios bendiga a Tano de una manera sobrenatural, que le dé sabiduría, fuerza y que tenga todo el apoyo de todas las personas que están siempre pendientes de Tano. Que Dios lo bendiga. Más, si un día la vida me alejaré, y distante esté de ti, oye lo que te diré. Oh no, jamás en este mundo habrá, algo que pueda hacer, que olvide tu amor. Pues, siempre existirán en mí, los rasgos de tu ser, Siempre los llevaré, y en mi actuar, y en mi hablar, te honraré como un hijo fiel, y siempre te amaré. Es, bello don del cielo, es, la madre un don de amor, la fortaleza, que tengo en mí vivir. Es, mi mayor tesoro, es, bendición del cielo, es, bendición del cielo, es, bendición del cielo, a la dos, a la dos y media, que venga, por favor, aviéntalo, 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 que venga, corra, corra, por favor, señores, aviéntamelo, 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 quiero confirmar si es verdad, el 70, el 70... y arriba, saltamos, bajen de peso, arriba, eso, ja, 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 vamos, ay, vamos, 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 esa gente linda, vamos, ese pueblo de Tano, y Tano con su pueblo, ahí estamos, vamos chicos, arriba, y el trencito con Tano, el trencito, el trencito con Tano, vamos, vamos, esa gente, vamos, vamos, que linda gente, que linda gente, eso, vamos, 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 esa linda gente arriba, eso, Bajo, bajo, bajo Eso Chicos Tres churras para el Día de la Madre Olé, 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 olé Tano, Tano Olé, 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 olé Tano, Tano Tres churras para el Día de la Madre Gracias, de verdad, por haber venido todas las madres Yo también he querido ser madre ¿Por qué se ríen? Es rico ser mamá, ¿no? Mira, tengo aretes Pero es pura finta Mira, ustedes pueden bailar en su asiento Porque me ha traído hoy día algo pequeño digital Y de ahí voy a regresar para jugar con las mamás Jugar con los papás y jugar con los niños Ya, así que pueden hacer sus pedidos musicales Y esas palmas, que suelen las palmas muy fuertes, a ver Buenas Días oy你說 Así que lengua, ya la ley Amén. 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 Hasta el fin te quiero ver No peleemos más Nuestro corazón no debe sufrir Si te fallé, perdóname Si te falté, discúlpame mi amor ¿Y dónde están las mamitas enamoradas? Así, y todas las mamitas con las manos Arriba, arriba, arriba ¡Cérvate lleno, cérvate lleno! Arriba la mano 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 No me hagas tanto llorar Nuestro amor debe continuar No debemos de terminar Vuelve mi amor, vuelve mi amor No me hagas tanto llorar Nuestro amor debe continuar No debemos de terminar Así, vamos a ver Con nuestros hijos Así, por nuestro amor Intentemos salvar Nuestro hogar En movidones de las mamitas Que quieren su regalo ¡Arriba, manito! ¡Pam, pam, pam! 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 ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam!